Hola amigos, les saluda Nacel López, bienvenidos nuevamente a nuestra sección de tecnología. Hoy les cuento que Facebook Messenger lanza su nuevo servicio de llamadas. La aplicación de mensajería instantánea de la red social Facebook lanzó un nuevo servicio de videollamadas para tener conversaciones cara a cara en tiempo real, en alta calidad tanto de imagen como de voz. Messenger con más de 600 millones de usuarios tiene ahora un ícono de videos en la esquina superior derecha de la pantalla. Previamente este año Messenger lanzó un servicio de llamadas de voz y videos entre computadores. La aplicación compite con Skype y otras que también permiten videollamada entre aparatos móviles y computadores. En otra información les cuento que usuarios de Instagram tendrán más filtros para decorar sus fotografías luego de varios meses sin actualizar el catálogo. Se trata de Lark, que satura los rojos y baja la intensidad de los azules y verdes en los paisajes. Reyes, otro filtro que intenta darle un look más antiguo a las fotos. Y Juno, un filtro para retratos que hace que los colores fríos adquieran un tinte verde mientras que aumenta la intensidad de los colores cálidos y hace que los blancos brillen. La actualización de Instagram también anunció la implementación de Hacktouch, emoticones y mejora para la versión de programas de Apple Watch. Esta es toda la información por hoy en materia de tecnología, amigos. Les saluda Anacel López.